buenos días buenas tardes buenas noches hola bienvenidos viniste del vídeo del betail bien eso quiere decir que te interesa que sale de los cruces de los betas así que hoy te vamos a mostrar que sale del cruce del halmún si el halmún es uno de los peces más hermosos para mí es el más hermoso y majestuoso de del mundo beta pero es uno de los más delicados para criar porque tiene un equilibrio genético para cruzar halmún y que salgan halmún necesitas una hembra igual así que si querés saber que sale del cruce de halmún ya sea por halmún por halmún placard por vental por crótar por toda la doble tenés que ver este vídeo vamos a acompañarnos bueno halmún el halmún para mí es el pez más lindo del mundo y tenemos el representante de los halmún que para mí a costarse del diurno es el mejor creador del mundo que hace bichos como estos plin impresionante esas dorsales esas simetrías maravillosas todos podemos criar halmún si lo que siempre les pedimos si van a crear halmún traten de que la hembra sea halmún y presten atención porque miren lo que pasa si cruzamos un macho halmún con una hembra halmún bien los dos con apertura de 180 grados con la larga hermosos si no sale 100% halmún y ahí la gente va a decir él como no sale 100% halmún la condición del pez halmún no es sólo que tenga la apertura 180 grados y sino que el primero y último radio sean rectos que tengan la misma longitud que la aleta dorsal y la aleta anal que eso es lo que da la simetría si es un conjunto de genes entonces cuando vos cruzas esos conjuntos de genes quizás en la repartija este el macho da estos tres genes y la hembra da estos dos genes si y serían estos cinco genes y ahí da halmún pero si éste da estos tres y éste da este falta un gen no da halmún entonces si cruzamos halmún por halmún el resultado va a ser un 25 30 por ciento bicho halmún que abran 180 grados el resto van a ser súper delta de ese resto súper delta con ejercicio y trabajo muchos van a poder llegar a halmún sí pero son súper delta se entiende o sea halmún por halmún da 30% halmún y el resto súper delta cuando nosotros seleccionemos en f1 vamos a volver a seleccionar jamón por halmún por halmún y en la próxima generación vamos a tener el mismo porcentaje o un poquito más como la genética es aleatoria independiente ese porcentaje puede crecer entonces juntando halmún por halmún podemos llegar a tener un 50 un 60 o un 10 por ciento sí pero siempre que hagamos los dos cruces con la misma pareja por eso es tan importante que los dos sean de la mínima variedad ahora vamos a ver qué pasa cuando empezamos a mezclar halmún por halmún placard que es lo más común si los dos tienen la característica 180 grados pero uno es de cola corta y el otro de cola larga uno tiene el cuerpo largo el otro tiene el cuerpo más cortito en f1 domina la cola larga entonces vamos a tener halmún por halmún placard todos los bichos con la larga el 100% de los bichos van a ser de cola larga algunos pueden tener la apertura de 180 grados y tener la la fisonomía de un halmún pero seguramente las aletas son un poquito más cortas yo le digo intermedios y el resto van a ser súper delta si nosotros seleccionamos bien esos intermedios que tienen la apertura de 180 grados que parecen un halmún y los cruzamos entre sí en la segunda generación vamos a sacar algún placard y vamos a sacar halmún qué pasa cuando cruzamos halmún con 7 con crontail que es un cruce muy bueno porque los radios bien rectos del crontail fortalecen y mejoran esa apertura si el primero y último radio siempre decimos en los estándares bien largos para dar esa forma de letra de a la caudal cuando cruzamos jalmún por crontail la f1 van a dar todos súper deltas con despuntes en dorsal en caudal y en anal si quizás algunos tengan apertura 180 grados sí pero como los despuntes son cortitos le dicen a esos peces jalsum sí jalsum medio sol porque es la letra d pero con despuntes chiquititos tengo fotos y yo tengo fotos ahí está esto es un jalsum bien y qué pasaría si cruzo halmún por betail si halmún por betail van a dar todos betail la cola así caída primero y último radio curvo porque es dominante si mucha apertura mucha apertura pero van a ser así en f1 y en f2 podemos si hacemos bien la selección podemos volver al jalmún siempre salta una generación y por último como dijimos siempre qué pasa si cruzamos un halmún por un cola doble recuerden que el jalmún no tiene que tener genética de cola doble pues si no nos cambia el resultado jalmún por un jalmún cola doble si acá tengo un macho jalmún cola doble es esto y una hembra jalmún es esto y es indistinto como dijimos bien de este cruce vamos a tener algo buenísimo el cola doble va a aportar mejores dorsales va a tener mucho más radio es la dorsal entonces van a tener una base de dorsal mucho más ancha si el primer radio tira para adelante esas dorsales hermosas muy grandes muy parecidas a las anales si la caudal va a ser un solo lóbulo pero va a tener mucho más división de radio o sea va a tener mucha más apertura cuando cruzamos un jalmún por un jalmún dt vamos a tener un 20% de bichos over jalmún qué quiere decir over jalmún sobrepasa los 180 grados tiene tanta división de radios si que la cola abre un poquito más de 180 grados después va a haber un 30% de jalmún o sea ya van a haber un 50% de bichos que van a ser una bomba si y un 50% van a ser súper deltas que como siempre si los hacemos entrenar algunos pueden llegar en este caso yo seleccionaría los over jalmún y los jalmún para hacer la f1 entonces usaría un macho over jalmún y una hembra jalmún ¿por qué? porque si uso los dos over jalmún cada vez vamos a tener mayor apertura la apertura over jalmún no entra en estándar el estándar el estándar es 180 y para qué quiero un bicho que abra 360 grados es sublime pero está de más si cruzamos over jalmún por jalmún nos aseguramos que un 50% de los bichos van a salir jalmún así que esa es buenísima así que vamos terminamos con la segunda variedad vamos amigos bueno antes de terminar ya saben si les gusta este tipo de vídeo dejen like chicos si se quieren suscribir suscríbanse sean parte de esta gran familia y les dejo este vídeo para que vean qué pasa cuando cruzamos jalmún placat por jalmún placat por jalmún por cronetail por betail por cola doble así que seguí acá mirando estos vídeos que son muy interesantes y danos su apoyo nos vemos